que tal amigos de youtube una vez mas en esta ocasión estoy en el cuarto de reptiles haciendo la limpieza ya me encargue de los los ratones que reproduzco para alimento de las serpientes ya me encargue de los de los toppers de los geckos leopardo como pueden ver ya esta le cambie la cervito alla puse agua calcio un par de mis geckos los tengo sin cervito alla no les gusta lo mueven o destrozan entonces los tengo solamente asi en el topper, no pasa nada alla al fondo como pueden ver les tengo instalado su su placa termica lo mido con dimmer pero el dia de ayer me llego mi termostato asi que durante el transcurso de hoy lo estare instalando tengo esta seccion de aqui con el con la placa termica y tengo la seccion de aqui en medio con su placa termica tambien conectada a un dimmer para regular la temperatura en estas fechas estamos es muy caluroso en este lado de la repubblica estamos a a 32 33 grados y puede llegar a un poco mas y puede llegar a un poco mas durante la tarde 33 grados centigrados los geckos los geckos necesitan una temperatura de 30 35 grados los geckos necesitan una temperatura de 30 a 35 grados depende del 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 criador depende del coleccionista yo los mantengo a 93 fahrenheit que son aproximadamente 33 grados centigrados en este rack tengo tambien esta seccion de aqui abajo para dos geckos mas y proximamente esta estare haciendo un un rack para para futuras crias de del leopardo con toppers mas pequeños y otro rack para toppers de 15 litros como estos para ya cuando sean adultos mantengo a mis geckos adultos en estos toppers de 15 litros esta perfecto sin ningun problema mi tengo un macho que mide unos 26 centimetros y bueno tal vez es demasiado medirá con unos 23 24 24 centimetros perdon no lo he medido ultimamente que mas estoy hablando demasiado y estoy enfocando un solo lugar y pueden ver a a mi gecko leopardo leonidas como les decia estare haciendo unos racks mas adelante y estare haciendo un mueble para mis falsas coral y para una piton bola que tal vez obtenga el dia de hoy en eso estoy estoy tratando de localizar al amigo que me la que me la esta vendiendo porque ya no la puede cuidar con sus respectivos papeles desde luego aun me falta por limpiar la seccion de alla son mis falsas corral aun me falta limpiar el terrario de la iguana verde me falta limpiar este terrario que es de mi piton bola este terrario esta hecho de madera de triplay de 3 perdon de 9 milimetros y mide 90 centimetros de largo por 45 de alto por 45 de ancho como pueden ver esas ranuras que tiene en las partes laterales y en la parte de atrás es para proporcionar una buena circulación de aire prácticamente este video era para hacerles saber que hoy es día de limpieza pero pues aprovecho para explicarles un poquito acerca de estos terrarios y estos racks de mis reptiles el terrario de mi iguana verde esta hecho con alambre y marcos de madera mide 1.40 de altura por 60 centímetros de ancho por 60 centímetros de fondo una sola iguana tengo ahí tal vez más adelante me tenga que deshacer de ella porque no como les explico son muy rápidas para mi gusto prefiero algún otro tipo de reptil como un camaleón por ejemplo estaría perfecto ese terrario para un camaleón o un par de camaleones mi tupper de ratones reproducción de ratones ahí hay otro de aquel lado tengo unos tuppers donde tengo mis accesorios y en la parte de arriba una boa constrictor mexicana que me obsequio una persona ya como antes mencioné en algún otro sitio las boas mexicanas en esta parte de la república son invasoras así que no las suelto hasta estar mejor informado lo único que si sé es que son invasoras y es preferible mantenerlas a que se sigan reproduciendo y depredando la fauna local ok en ese otro terrario de arriba de 60 centímetros de largo por 40 puertas corredizas de cristal tengo otra boa mexicana más pequeña come bien perdón olvidé mencionarles esta boa no ha comido la tengo aproximadamente 10 días trataré de darle en unos 2 3 días más trataré de darle una rata a ver si la come sigo con este terrario es de una boa que mide aproximadamente 80 centímetros el terrario es de 60 centímetros de largo por 40 de ancho puertas corredizas madera de triplay de 9 milímetros todos estos terrarios los hicimos aquí en casa mi suegro es carpintero y él pues él me apoya hacer aquí arriba otro terrario reproducción de ratones allá tengo unas crías de ratón estas crías son para las falsas coral ya que son pequeñitas bueno amigos este video se está haciendo demasiado largo entonces va a ser un problema subirlo al facebook perdón un gol a youtube va a ser demasiado tardado así que pues vamos a pararle hasta aquí espero les haya gustado este breve tour por mi cuarto de reptiles un poquito de la explicación de mis racks y terrarios si les gustan los videos que he estado subiendo suscríbanse por favor hagan sus comentarios díganme que opinan un gusto les voy a responder y denle like a los videos denle like si es que les agradan ya estaré actualizando subiendo más más videos de próximas adquisiciones próximos reptiles avances en el cuarto reptiles porque aún no está terminado etc saludos y muchísimas gracias